Muchos amores, tuve muchas aventuras Pero esto que por ti siento se ha convertido en locura Ay, tacatá, tacatá Ay, tacatá, tacatá Ay, tacatá, tacatá Con el tacatá bailando Ay, tacatá, tacatá Ay, tacatá, tacatá Ay, tacatá, tacatá Con el tacatá bailando Ay, curru, cucu Ay, curru, cucu Ay, curru, cucu Una noche loca es lo que quieres tú Ay, curru, cucu Ay, curru, cucu Ay, curru, cucu Una noche loca es lo que quieres tú Ay, curru, cucu